La comunicación feminista ha traído una nueva mirada sobre los medios y es de la mano de los medios alternativos y comunitarios que es posible construir una comunicación donde más voces sean escuchadas. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Fabiana Frigo, licenciada en Comunicación Social, locutora nacional e integrante de la radio comunitaria Abriendo Puertas. Bueno Fabi, en primer lugar comentanos acerca de cómo explicarías o cómo contaría lo que es poder llevar feminismo, militar feminismo en una ciudad chica, en este caso en Rosario del Tal. Bueno, es difícil, como pasa en muchas ciudades chicas, siempre en encuentros con compañeras hablamos de esto, en una se siente identificada también con otras compañeras que vienen de ciudades o de pueblos chicos, de cómo poder levantar las banderas del feminismo en lugares muy conservadores o donde es difícil poder deconstruir ciertas ideas que están muy instaladas. y bueno, yo desde que estoy en Rosario del Tala, de a poquito fui como tomando contacto con organizaciones feministas, muchas actividades, muchas intervenciones también las pensamos con dos o tres compañeras, en algunas tal vez éramos cinco o seis, después éramos diez, a veces éramos veinte, a veces éramos cinco de nuevo, digo, es un va y ven, pero creo que lo que pensamos y lo que queremos y la sociedad que queremos transformar, la sociedad química soñó, eso es algo que nos lleva a seguir, a seguir, a seguir, a querer seguir craneando, nos motiva y bueno, después cosas que pasan, casos que hay en la ciudad, recuerdo en 2000, yo llegué en 2018, volví de estudiar de Rosario y estuve en 2018 en Rosario del Tala y a principios de 2019 entró una defensora nueva en la ciudad, le hicimos una nota en la radio comunitaria donde yo participo y me acuerdo que ella nos contaba la cantidad de casos sorprendidas, casos de abuso de niños y niñas y de violencia familiar en Rosario del Tala y bueno, eso son algunas cosas que te movilizan y te pones a pensar, bueno, a ver qué podemos hacer para revertir esto y que es re difícil, es re difícil desde ponerse de acuerdo dentro de un colectivo para hacer cosas, para cranear, para pensar, para esto, para poder reconstruir es re difícil y después poder transformar dentro de una urbe donde hay cosas que ya están súper instaladas históricamente, estructuras, modelos y formatos mentales, sociales, culturales y es súper difícil y a veces pasa el tiempo y uno cree que hace cosas y no pasa nada, no hay nada nuevo, pero a veces surgen algunas cositas pequeñas, algunas transformaciones, alguien que se anima a denunciar y vos la acompañás, mi compañera Noe ha hecho mucho acompañamiento en denuncias o alguien que de repente se acerca a una marcha y cuenta lo que le está pasando y en lo poco o mucho que podemos saber le asesoramos y bueno, ahí son algunas cositas que empezamos como a ver que van cambiando, pero es difícil. Justamente recién mencionabas esto de, bueno, vos estás en la radio comunitaria abriendo puertas, ¿cuántas herramientas brinda también a la militancia feminista el poder hacerlo desde la comunicación, desde los medios, en especial dentro de una radio comunitaria, en esta comunicación disidente y alternativa que tratamos justamente de promocionar desde los feminismos? Sí, claro, yo entrar a participar en la radio pública y comunitaria porque está dentro de una hospitalidad salud mental, conocer la Noe y a tantas compañeras, me abrió muchas puertas a mí y a también yo a, creo que es una pata que me llevó también a militar mucho el feminismo, a conocer redes, la red de periodistas de género, conocer a la Sandra y a tantas compañeras de la red y bueno, viajar, así como viajamos hoy a Concepción, a hacer la nota, viajar a otras ciudades, encuentros, actividades, eventos y empezar como a toparse con otras realidades, con otras experiencias, con otras colectivas, con otras compañeras y eso nos ha dado también insumo y contenido para volcar en la radio y después nosotras en la militancia feminista en Rosario del Tala, bueno, para ver qué hacemos, cómo lo hacemos, siempre estamos en contacto con las compañeras y además eso te hace sentir... Más acompañada. Bueno, el trabajo en red justamente es tan importante entre periodistas y entre militantes, ¿no? Sí, 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 en la radio comunitaria hemos podido hacer notas, presentar proyectos o algunos subsidios, o algunas ayudas, aportes que han surgido por ese contacto con la red de periodistas y con otras compañeras. Así como vos, que te agradezco que nos invites a esto, a entrevistarnos y a conocernos, así también han surgido un montón de encuentros que nos hacen crecer y también ir transformando nuestro pensar, digamos, lo que creemos, que tal vez tenemos una idea de algo o sobre el feminismo, sobre cómo manejarnos, cómo movernos, qué hacer, cómo encarar las situaciones y encontrarse con otras compañeras y estar en ciertas actividades, eso te va como también transformando la mirada. Como periodista, ¿no? Después de, digamos, en esta trayectoria entre periodista pero también como militante feminista, ¿qué lógicas crees que el feminismo te cambia al momento de, justamente, de comunicar, de hacer periodismo, de sentarte al frente de un micrófono? ¿Qué lógicas o qué discursos estamos tratando de, justamente, desarmar desde los medios? ¿Qué pregunta? Me removés mucho porque yo desde, me recibí, estuve unos meses acá viviendo en Concepción y después me fui a Rosario del Tala. Y el tiempo que estaba en Rosario del Tala me ha transformado un montón. Me ha transformado la mirada, esto de cómo manejar la comunicación, desde qué lugar, cómo, con quiénes, dónde. En principio, bueno, dentro de una radio que funciona por dentro de un hospital de salud mental, poder trabajar la comunicación dentro de la salud mental y entender que la comunicación es un derecho y que somos sujetas y sujetos de derecho. Trabajar con usuarios y usuarias de salud mental. Ahí ya hubo una transformación de un montón de estigmas, que ya me había pasado en Rosario porque yo participé de proyectos de comunicación y salud, pero aún se va a transformar un montón. Y después cruzarte con compañeras como Noe y en otras agrupaciones y ahí tratar de entender que, para mí, la comunicación atraviesa todo, es súper importante. Las ideas que pensamos, que craneamos, qué es lo que queremos decir y cómo lo decimos. Otro de los cruces que hemos tenido es con la Defensoría del Público, que nos ha capacitado un montón en cómo creamos los discursos y cómo lo comunicamos desde la radio comunitaria. Y bueno, después, todo lo que tiene que ver con la lucha feminista, cómo trabajamos, tratamos los temas que tienen que ver con violencia de género, con abuso sexual. Cómo te mueves en esos temas. No hemos tenido todavía, no hemos encarado un proyecto de programa de radio de género. Es como un objetivo ahí que tenemos, pero así nos ha pasado de hacer entrevistas o de que haces una actividad, cualquier actividad con las grupas de Feminismo de Rosario del Dala. Y como cuando estamos en la radio, nos toca conducción, tener que armar un discurso, decir unas palabras, comunicarlo. Y para mí ha sido retransformador. Empezar a ocupar estos espacios y a estar. Y a estar y cruzarte con personas, agrupaciones y distintas formas de pensar. Muchos desafíos y también muchos, se me fue la palabra ahora, pero cuando te encontrás con muchos discursos distintos a los tuyos. Claro. Muy duros, muy cerrados. Eso es complicado también. Eso pasa y todo el tiempo. No es que todo arco iris pasa mucho. Y de ahí, bueno, tratar también de uno de lo que nosotros pensamos y creemos, la comunicación como un derecho. Y el feminismo como un... los feminismos, el feminismo, los feminismos, los feminismos. Como una... Y no utilizamos más que nada el plural, ¿no? Por esto de que no hay uno solo. Eso lo aprendí estando dentro de agrupaciones feministas, sobre los feminismos. Que ahí convergen un montón de ideas. Y que eso nos va transformando. Que también nos permite, esto decía, tener una idea de cómo queremos la sociedad. Y poder comunicarla y... Yo aprendí una frase de algunos proyectos que ha escrito Noe, que es, si lo creemos, lo creamos. Entonces, o sea, creamos ese discurso porque creemos que es lo importante y a dónde queremos llegar. Y bueno, pero eso se va transformando también en el cruce con otros, con otras. ¿Cuáles te parecen que son los desafíos desde ahora, no? O sea, si nos ponemos a historizar los últimos seis años del feminismo desde Ni Una Menos, ¿no? Obviamente que lleva muchísimo más tiempo, pero el primer Ni Una Menos de 2015, de alguna manera, fue una bisagra para mayor visibilidad y masividad en el movimiento feminista. Logramos la ley de IBE tan esperada en 2020. Pero también, de alguna manera, el 2020 y la pandemia fue, de alguna manera, un freno para todas las... Sobre todo para lo que es la protesta social en la calle. Que ha sido muy difícil llevarla a cabo. A pesar de que hemos podido hacer movilizaciones masivas, pero se ha hecho más difícil en ese sentido. ¿Cuáles te parece que son los desafíos a partir de ahora? Y también viendo una realidad en donde los discursos más extremistas de derecha se están haciendo cada vez más diario, ¿no? Se visibilizan cada vez más. Sí. Bueno, pensaba en la trayectoria que tenemos yo particularmente en Rosario del Tala y algunos de los desafíos, como decís vos, una de nuestras militancias primeras era esto de que haya un área de la mujer en Rosario del Tala, la casa de la mujer también, que bueno, eso está ahí. Pero se creó el área de la mujer. Bueno, militábamos por la ley de IBE. Había como ciertas batallas que también a nivel provincial y nacional pasaban y nosotros las íbamos tomando. Y ahora yo creo que nosotras las mujeres estamos en todos los encuentros, actividades, en todas las ideas que creemos que mejoran la sociedad, estamos ahí. Y siempre somos las mujeres. Y creo que hay que tratar de sumar, para mí uno de los desafíos es sumar a los varones a estas batallas. Nos pasa que en muchos encuentros y actividades somos todas mujeres, la mayoría somos mujeres. Que esto, creemos que es importante estar ahí, luchando, bancando la parada y estamos ahí. Pero yo creo que es importante sumar, empezar a sumar, principalmente a los varones, sumarlos a estas luchas. Y este concepto, por decirlo que es las nuevas masculinidades, que también se está, se está como más en boga ahora me parece, se está escuchando más. Esto de sumar a los varones o transformar sus modos de ser, de pensar. Y agarrar a sus realidades. Sí. Y no es como muchos creen que el patriarcado se va a caer cuando nosotros levantamos la bandera, o de que varones no. O sea, ahora el patriarcado va a estar contra ustedes. No. O sea, son parte y se entiende que el mismo sistema capitalista y machista los ha criado así. Entonces, bueno, súmense que los feminismos es para todos. Y también los puede hacer transformar su forma de vida, no sé. A mí me cuesta mucho definir qué son los feminismos y cómo no... Lo siento, pero me cuesta mucho explicar cómo te transforma un montonazo la forma de pensar y de vivir y de ser. Y yo creo que uno de los desafíos es esto, las nuevas masculinidades e integrar a los varones. Y también otra de las cosas que veo mucho es el tema de, bueno, la situación económica de las mujeres. El poder tener un trabajo estable, poder ingresar en el sistema y tener la igualdad de derechos y de oportunidades, igual que los hombres. Ahora también se están reconociendo esos derechos. Hay como un montón de cosas que yo creo que gracias a los feminismos se están dando. Pero creo que pasa esto, que salimos a pelearla o salimos a las calles ahora después de la pandemia que se puede más. Y la mayoría somos mujeres. Entonces, bueno, los hombres también... Yo creo que hay que incluirlos. No sé si en todo, hay encuentros y momentos que son para nosotras. Pero creo que tienen que ser parte. Desde la radio comunitaria hicimos una capacitación en género y comunicación en 2019, si no me equivoco. Y se invitó también a los varones que trabajan en los medios, por ejemplo, de Rosario del Tala. Y no fue ninguno. Entonces digo, esos también son espacios donde queremos aprender a cómo comunicar sobre este tema, sobre género, diversidad, comunicación. Bueno, es importante que también estén. Y más porque sabemos que en los medios de comunicación los varones ocupan muchos lugares que son jerárquicos y que son superiores a nosotras. Y bueno, son los que toman muchas veces las decisiones o en las redacciones o en las ediciones qué es lo que queda y qué es lo que no va. Entonces es importante que tengan también esta mirada que nosotros queremos bajar a los medios. La mirada inclusiva y de derechos. Y una mirada, diría Sandra Mírez, una perspectiva humana y de derechos. Generar las redes para seguir construyendo una comunicación contrahegemónica que desnaturalice prejuicios y abra las puertas a nuevas voces. Soy Clara Chauvin y esto fue Colectivas. Gracias por ver el video.